Hola, redditeros bienvenidos a profecía final historias de reddit. Comencemos. Soy de Nueva York, tengo 45 años de edad y mi esposa 43 años. Llevamos 16 años juntos y tenemos dos hermosas niñas de 14 y 12 años, respectivamente. Desde el principio de nuestra relación ha sido muy complicada, ya que ella y su familia son cristianos. Con el tiempo, yo acepté su creencia y, junto con la desaprobación de sus padres a nuestra relación, trabajamos en la misma dependencia, Secretaría de Educación Pública. Durante siete años, ella no trabajó para cuidar a las niñas, pero por necesidad económica regresó a trabajar y empezó esta pesadilla. Tiene cinco años que reanudó labores. Al principio todo bien, pero un fin de año fue a la fiesta, pero no nos quiso llevar. La razón de ella fue que era sólo para su dependencia, cosa que no es así. Mientras pagues tu comida, puedes ir. Recuerden que trabajamos para el mismo jefe. A ella le gusta beber licor y la fiesta. Esa ocasión llegó muy borracha y me platicó que durante esa fiesta bailó con una compañera que es lesbiana. Aclaro, yo no tengo nada contra la comunidad. Pasó el tiempo, pero yo notaba algo mal. En muchas ocasiones le dije y le di a entender si pasaba algo. Siempre con una negativa. Hasta enojo de su parte. Según sus palabras, siempre me ha amado y querido como sea. En varias ocasiones le propuse cambiarme donde ella labora, según yo para estar más al pendiente de ella, mis hijas y de la casa. Siempre con una negativa suya. Que no era posible, entre otras excusas. En abril de este año, para esto ella y yo casi no pasamos tiempo juntos, es decir, de pareja, siempre estuvimos ocupados con las niñas o los quehaceres de la casa, cosa que compartimos por igual. Y comencé a pensar, bueno, las niñas ya están grandes, no necesitan tanto de nosotros. Y le propuse dedicar más tiempo como pareja. Me dijo sí, pero como para salir rápido del asunto. Pasaron los días y nada. Le decía y siempre era una negativa, hasta enojo mostraba. Pero para sus compañeras, si tenía el tiempo necesario. Se la pasa con el teléfono todo el día. Comencé a notar que cuando no lo tenía en la mano, lo tenía con la pantalla abajo y comenzó a poner contraseña a todo. Luego comenzó a llegar a casa con ropa nueva y zapatos. Y le preguntamos. Para ese entonces, mis hijas comenzaron a notar algo raro en su mamá. Le preguntaron de dónde venía tantas cosas. Siempre respondía, mi mamá me lo regaló, o, una compañera que vende ropa me lo dio. Qué raro, si de eso vive. Por esos momentos estábamos todavía con problemas económicos. Dejó de llevar hasta que mi hija la menor le dijo, pues, quien te los regala, tendrá mucho dinero. En abril de este año, antes de salir de vacaciones, recibió una llamada de su compañera llamada Grace. Pero el tono de voz que utilizó con ella me llamó la atención y me puso en alerta. No le dije nada. Un día, platicando con mis hijas sobre su comportamiento, que para entonces se había vuelto muy explosivo y siempre a la defensiva, me comentaron mis hijas que a principios de año mi esposa les insistió mucho en que conocieran a esta persona de nombre Grace. Cosa que no les gustó y les pareció muy extraño tanta insistencia. Ella siempre ha usado un anillo que yo le había dado. De repente comenzó a utilizar otros dos anillos, uno con una inicial de L, el nombre de mi esposa es Lisa, pero cada que se ofrece me dice que su nombre no le gusta y que si pudiera, se lo cambiaría, y el otro anillo no tiene nada que ver con sus gustos. Desde entonces, hemos tenido varias discusiones donde me dice que no me quiere y que cuando quiera, está la puerta abierta para que me vaya. Mi hija la menor descubrió que le habla a Grace todos los días, unas cinco o seis veces. Y cuando digo todos los días, son todos los días. Y para eso lo hacía abiertamente frente a mi hija y ella me menciona que le incomoda la forma en que se dirige a Grace. Después comenzó a hacerlo a escondidas o aprovecha cuando sale al supermercado o no estoy. Y hace un mes comenzó a llegar tarde a casa. Según ella, por trabajo. Cosa que ella era enemiga de salir tarde. Aproximadamente hace tres semanas, tuvimos otra plática donde reitera que no me quiere, pero tampoco quiere que me vaya de la casa. Le pregunté cuál era la razón de todo esto, que fuera sincera y que dijera si es que tiene en su vida a alguien más. A lo que me contestó de dónde sacas eso, de una forma sarcástica. Yo ya no quiero queso, sino salir de la ratonera. Comenzó a enojarse, pero esta vez no la dejé que se saliera con la suya. Le dije cuáles eran la razón para que me quede o qué papel tomaría en esta relación. Me dijo sólo el de mi esposo. Yo le contesté, oye, no soy un objeto o un accesorio. Esto dices ahora, pero qué va a pasar conmigo en unos años? Me dice, nada, vas a seguir conmigo. A lo que le contesto, sabía que eras fría, pero no tan egoísta. ¿Qué sólo piensas en ti? Me di la vuelta y le hablé a un amigo para tratar otros asuntos. Se metió a bañar y cuando salió me abrazó y me dijo, le vamos a superarlo. Pasaron los días y un día llegó con un golpe muy fuerte en el brazo. Le pregunté qué le pasó, sólo me dijo que no se había dado cuenta dónde se lo dio. Hace una semana, cerca de la una de la mañana, me desperté y vi que estaba viendo una foto de una mujer. Se dio cuenta de que me desperté y guardó el celular. Esperó como diez minutos después, pensando que estaba dormido. Lo volvió a sacar para mandar mensaje. Yo le dije que si no era tarde para eso. Como de costumbre, se enojó. El sábado de la marcha por el orgullo gay, esta mujer le hizo una videollamada para invitarla a la marcha. Cosa que se negó y la molestia fue que me enteré de que esa mujer sabía que era cumpleaños de mi hija mayor y no le importó. Últimamente la notamos rara, distraída, pero comenzó a acercarse más a mí. Cosa que me comenzó a incomodar un poco y mi hija la menor me dijo, papá, mi mamá ya no le habla a Grace. Le dije, ¿cómo sabes? Ella me dijo, vi su historial de llamadas y ya no le habla. Días después, mi hija la mayor y mi esposa fueron a ver a sus papás y mi hija me mandó un mensaje que decía, papá, mi mamá ya se peleó con Grace. Le pregunté ¿cómo sabes? Me dice, es que mi mamá comenzó a murmurar con mi tía y dijeron esto. Tía, ¿todo bien? Esposa, no, todo igual, todo igual, con los ojos llorosos. Esposa, aunque me vea y me sonría, ya no le voy a contactar. Tía, sí, ya no la busques. Por lo que deduzco que fue mi esposa la que la buscó y desde entonces mi esposa está muy apegada a mí. Comenzó a hacerme cariños que ya tenía mucho tiempo que no hacía y a decirme que me quiere. Comenzó a prepararme comida para llevar a mi trabajo y ahora canta canciones de dolor y desamor. Yo, la verdad, estoy muy molesto y sentido. Mis hijas le guardan rencor, sobre todo la menor. Yo le rogué que antes que se peleara con esta mujer, que fuéramos a terapia o pidiéramos ayuda, pero se negaba o se reía. La verdad, quiero vengarme, pero no la quiero lastimar. Mucho menos serle infiel, pero sobre todo a la tal Grace. Que si a mi esposa no ocupo la prudencia, a ella menos, cuando sabía que era casada. Consejos, por favor, menos de separación o terapia. Eso vendrá después de la venganza. Si te ha gustado el video, comenta y comparte, también, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones, tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.